Prepárate a disfrutar de la música en su máxima expresión Aquí, solo con Fiber Discomóvil Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared Una mosca, una mosca, una mosca parada en la pared Una mosca, una mosca, una mosca vestida de mujer Una mosca parada en un jardín, en un jardín, en un jardín Una mosca parada en un jardín, en un jardín, en un jardín Una mosca, una mosca, una mosca parada en un jardín Una mosca, una mosca, una mosca tocando en el violín ¡Ándale chiquita! Una mosca parada en un jardín, en un jardín, en un jardín Una mosca, una mosca, una mosca, una mosca parada en un jardín Una mosca, una mosca, una mosca tocando el saxofón ¡Ándale chiquita! Seguimos llenando tu mundo con los éxitos que te harán vibrar a lo grande ¡Ándale chiquita! ¡Sí, soy la Júger! ¡Pero qué bonita! ¡Pero qué bonita! ¡Pero qué bonita! ¡La quinceañera! ¡Pero qué bonita! ¡Pero qué bonita! ¡Mira esta re chula la quinceañera! ¡Pero qué bonita! ¡Pero qué bonita! ¡Pero qué bonita! ¡La quinceañera! ¡Pero qué bonita! ¡Pero qué bonita! ¡Mira esta re linda la quinceañera! Sáquenla a bailar, sáquenla a gozar, disfruten la fiesta que está todo a dar Sáquenla a bailar, sáquenla a gozar, bailen esa cumbia que es sensacional Pero qué bonita, pero qué bonita, pero qué bonita la quinceañera Pero qué bonita, pero qué bonita, mira esta re chula la quinceañera ¡Felicidades quinceañera! Pero qué bonita, pero qué bonita, pero qué bonita la quinceañera Pero qué bonita, pero qué bonita, mira esta re chula la quinceañera Pero qué bonita, pero qué bonita, pero qué bonita la quinceañera Pero qué bonita, pero qué bonita, mira esta bien linda la quinceañera Sáquenla a bailar, sáquenla a gozar, disfruten la fiesta que está todo a dar Sáquenla a bailar, sáquenla a gozar, bailen esa cumbia que es sensacional Pero qué bonita, pero qué bonita, mira esta re chula la quinceañera Pero qué bonita, pero qué bonita, mira esta re chula la quinceañera ¡Suscríbete!